Hey amigos, ¿qué tal todo allá afuera? Vamos a iniciar con un nuevo video. Esta vez vamos a dedicarle un video a Brian May. Antes de iniciar con el video, quiero recordarte que mi curso de teoría musical aplicada para guitarristas está disponible ahora en Loaderband. Este es un videocurso de poco más de una hora donde vas a poder aplicar toda esta información, la vas a poder estudiar y practicar con los ejercicios exclusivos y muchas cosas más. Así que te recomiendo que lo vayas a ver por si te interesa. Brian May es uno de mis guitarristas favoritos y también es un guitarrista que me han pedido mucho últimamente. Así que vamos a dedicarle un video completo a este guitarrista. Lo que más me gusta de Brian May es que sabes que es él, aunque no veas su imagen en el disco o aunque no veas que él está tocando en el concierto. Escuchas su guitarra y dices, ese es Brian May. Tiene un sonido único, lo cual lo hace uno de los mejores guitarristas que hay. Tiene una historia muy interesante sobre su guitarra, cómo fue que la construyó y tiene una historia también muy interesante sobre su legado en Queen, la manera en la que componía las canciones y su rol en la banda. Pero esta vez me quiero centrar sobre sus técnicas, sus recursos y cómo los utilizaba. Además, así como escuchaste en el inicio de este video, vamos a analizar sus famosas orquestas de guitarra y vamos a ver cómo podemos agregar ese sonido a nuestra manera de tocar. Como bien sabemos, Brian May es el único guitarrista de la banda de Queen. Esto es muy interesante porque le da un rango muy amplio de zonas en donde se puede mover como guitarrista, desde zonas muy graves hasta zonas muy agudas. Es cierto que hay muchas guitarras en sus grabaciones, de hecho Brian May grababa muchas guitarras y parte de eso es que tiene un sonido muy especial, pero se las ingeniaba para que en vivo esto no se notara y al contrario, la canción suene bastante bien con solamente un guitarrista. Entonces hagamos esto, vamos a reaccionar a algunas técnicas que él tiene y las vamos a analizar. Ya sabes que las tablaturas van a ir apareciendo aquí abajo. Vamos a agarrar la guitarra y empecemos con este análisis. Bueno, pues ya estoy aquí con la guitarra, pero vamos a empezar con un muy breve análisis a este video que tiene, o bueno, de hecho es un tutorial de más o menos 40 minutos, si no mal recuerdo, en donde Brian May te explica cómo es que hace sus solos, muchos de sus solos, y otros detalles técnicos al principio del video. Te lo recomiendo, te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para que lo vayas a ver si lo quieres ver completo. Y hay muchas cosas ahí que puedes aprender de Brian May, pero yo me voy a centrar en un detalle en específico, su vibrato. Y más específicamente aún, su vibrato en los bendings. Así que voy a tomar un pequeño fragmento de este tutorial de Brian May y voy a mostrarte cómo lo hace. Justamente el fragmento que te voy a mostrar ahorita es donde está hablando él sobre el sustain y él menciona la importancia del sustain para sus melodías y sus solos. Pero veamos esto y ahorita lo practicamos. Aquí voy a empezar a tocar esta parte. Ahí se ve el vibrato. Y ese, ese es el que me importa ahorita, el vibrato con el bending. Así que hagamos un close-up a la guitarra para analizar cómo hacer estos bendings al estilo Brian May. Lo que él está haciendo aquí es un bending y luego agregando el vibrato. Podría parecer algo muy sencillo y sí, sí lo es, pero a la vez no. Lo que está haciendo es primero afinar el bending, es decir, subir la cuerda. Ya que está aquí arriba, lo que está haciendo es mover ligeramente sus dedos para generar un vibrato. Eso es lo difícil, porque si vemos el video... Él no está moviendo mucho la guitarra, o sea, no hace esto. Porque, como escuchas, puedes perder un poco la afinación al estar moviendo toda la guitarra. Es muy importante mantener la afinación y el vibrato lo que va a hacer es mover tantito la cuerda para crear este efecto. Porque si no... Quedaría esta cosa que no es el bending al estilo de Brian May. Entonces, escuchemos rápido la diferencia de hacer un simple bending, o sea, esto. Y hacer el vibrato hasta terminar, él sube y ahí mismo hace el vibrato. Le da otro toque. Recuerda que es más mover los dedos ya una vez teniendo afinada la nota que mover la guitarra. Es cuestión de práctica nada más. Segunda parte que vamos a hablar de Brian May, esta vez vamos a hablar sobre acordes. Hay dos acordes que utiliza mucho. Mucho. Mucho, neta sí, los utiliza mucho. Y sí, todos estos ejemplos que acabas de escuchar son los mismos dos acordes. Son un La y un Re. Pero esto no es cualquier La, cualquier Re. Está haciendo algo especial. Vamos a hablar de utilizar los acordes con inversión. En este primer ejemplo no está utilizando un La mayor. Realmente lo que está haciendo es un La en inversión. Porque en vez de estar empezando con este La, está empezando con un Mi. Que es la quinta de mi acorde. A esto se le conoce como un La mayor en segunda inversión. Y el Re está utilizando las mismas tres cuerdas. Es decir, está utilizando la cuarta, la tercera y la segunda. Pero esta vez está empezando en un Fa sostenido. Luego un La y hasta el último está el Re. Esto es un Re mayor en primera inversión. De esta forma es muy cómodo utilizar estos dos acordes. Porque solamente necesito hacer este movimiento. Y esto genera un sonido distinto. Aparte, el hecho de que le agregue el Hammer On y el Pull Off. Le da otro toque. Así que esto es lo que utiliza en Hammer to Fold. De hecho, también lo utiliza en We Will Rock You. Pero lo está haciendo una octava arriba. Es decir, en vez del traste 2, está utilizando el traste 14. Y aquí queda de esta forma un poco más... De hecho es el inicio del solo. Iba a decir una forma más melódica. Pues sí, es el inicio del solo de esa canción. Y también es el inicio del solo de A Kind of Magic. Este mismo recurso lo puedes aplicar en cualquier traste. No importa. Siempre van a ser dos acordes mayores. Eso sí. Por ejemplo, si estamos en el traste 5 y hago esta cejilla. Esto sería un Re mayor. Pero voy a quitarle la cejilla y voy a quedarme con estos tres trastes. No los tres dedos. Porque necesitaré hacer esto con la cejilla. De esta forma tengo un Re mayor en segunda inversión. Y lo que voy a hacer es agregar la misma posición que vimos anteriormente. Y de esta manera yo estoy haciendo un Sol mayor. En pocas palabras, esta posición más esta posición me van a estar dando un primer y cuarto grado mayor de la escala en donde esté. Ahora vamos a analizar el recurso de la orquesta de guitarras. Que es un recurso que utiliza bastante Brian May en muchos de sus solos. A él le gusta armonizar sus melodías para que sus solos tengan este sonido. El ejemplo que yo te estoy mostrando es un ejemplo con solamente dos guitarras y se acerca bastante a este sonido. Lo que hago primero es elegir las notas de una escala. En este caso estoy en Fa sostenido menor. La primera guitarra, es decir, la más aguda, está haciendo esto. Primero empiezo con un Do sostenido. Luego hago un Mi. Después un Fa sostenido. Con el bending. Después hago un La. Después hago un La. Luego hago un Si. Con el bending. Y termino con Sol sostenido y La otra vez. La otra guitarra está empezando desde este La. Es decir, que esta guitarra, la primera que te mostré, está iniciando una tercera arriba de la siguiente que estamos haciendo. O la que vamos a hacer ahorita. Estoy empezando en La. Eso quiere decir que me estoy moviendo por terceras. Ya que aquí voy a empezar con un La. Luego hago un Do sostenido. Y lo que estoy haciendo es Do sostenido con el bending a Re. Aquí ya no es un bending de un tono, porque Re está medio tono. Y necesito avanzar una nota arriba, porque me estoy yendo por terceras. Ya que si me voy un tono, me estaré yendo al Re sostenido. Y es una nota que no está en mi escala y que tampoco sonaría bien con la armonización. Después continúo haciendo un Fa sostenido. Lo afino hasta hacer un Sol sostenido. Porque el Sol sostenido sí está en mi escala de Fa sostenido menor. Y cierro con el Mi y el Fa sostenido. Esto se necesita grabar con dos guitarras distintas. No podemos utilizar un pedal porque no se sentiría todo este brillo natural que tiene al hacerlo por separado. Ni tampoco las puedes tocar en una misma guitarra. Es decir, no podrías hacer algo como por ejemplo esto. Porque no puedes hacerlo a la misma velocidad. No sonaría cada nota individualmente. Y aparte, no suena como esta orquesta. Más bien suena que una guitarra lo está haciendo. Pero al final de cuentas son las mismas notas. Hay muchas técnicas que también emplea Brian May en sus solos. Pero en este video solamente quise hablar de estas. Así que coméntame aquí abajo qué otro guitarrista te gustaría ver en esta sección de videos. Gracias por haberlo visto hasta acá. Si te gusta este video, por favor dale like. Compártelo. Eso me ayudaría bastante. También te recomiendo que vayas a ver mi curso. Y que vayas a ver mis otros videos. Hay muchas cosas aquí que te pueden gustar. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Cuídense.